Neuromind, Neuromarketing Solution Neuromind es una empresa dedicada a la investigación de mercado desde la perspectiva del consumidor, con potentes herramientas de neuromarketing que leen el cerebro de las personas. Neuromind es una empresa de investigación de mercado desde la perspectiva de la venta del consumidor. Hace estudios del nivel de BPR, visibilidad, posicionamiento y recordación de las marcas y de su publicidad. Generamos estrategias para entrar efectivamente en la mente de las personas. Nuestro core es implementar soluciones desde el neuromarketing para aumentar dramáticamente el retorno de la inversión por concepto de publicidad de su empresa. No hablamos de neuromarketing, nosotros lo hacemos con nuestro laboratorio de neurociencias que ven a través de los ojos del consumidor y detectan sus más profundas necesidades, miedos y aspiraciones. Diseña marcas, productos y publicidad para entrar al inconsciente del consumidor. Ya estamos en la aldea global, ahora a competir con las grandes marcas. La clave, si no puedes mejorar el producto o el precio, mejora las habilidades de persuasión de tus agentes y la atención al cliente. Por eso te ofrecemos nuestros cursos exclusivos. Neuroventas, Neuroservice y Neuromarketing para diseñadores. Nuestro trío fantástico para tus equipos de trabajo y adelante con Neuroventas, un training diferente para alcanzar resultados diferentes. Desarrolle potentes habilidades de negociación en su fuerza de ventas usando el poder del neuromarketing. La diferencia entre los cursos tradicionales y el training de Neurominds para adoptar a su fuerza de ventas con poder psicológico y cerebral. ¿Le gustaría saber cómo entrar a la mente del consumidor? ¿Le interesaría que su marca lograra mejor posicionamiento en la mente de las personas? ¿Le gustaría mejorar la efectividad de sus ventas y el cierre de negocios? ¿Le interesaría aprender habilidades de negociación? Los conocimientos más recientes del cerebro aplicado a las ventas. ¿Por qué no se alcanzan los niveles de recompra? ¿Por qué hay una fuerte brecha entre la intención de compra y la verdadera venta? El importante papel de las percepciones del comprador. El 21% del poder de la venta está en el empaque. Que la clave no está en salir a cazar clientes, sino atraerlos con marketing. ¿Sabe usted qué es la venta inteligente? ¿Qué es fundamental que sus vendedores manejen estrategias de teoría de la mente y neuronas en espejo? ¿Sabía usted cuáles son las nuevas herramientas psicológicas que aumentarán sus ventas? ¿Por qué debemos apalancarnos en el emotional branding? ¿Por qué no debemos publicitar al cerebro racional, sino al emocional e inconsciente? ¿Por qué el papel de las hormonas femeninas y la oxitocina en las ventas juega un papel fundamental? Una poderosa intervención orientada a desarrollar herramientas psicológicas para asumir nuevas actitudes y destrezas por toda su fuerza comercial. Logrará en ellos un cambio de mentalidad. Aumentará el manentismo de sus vendedores y mejorará la satisfacción percibida en los clientes. Es un training basado en los últimos avances de la neurociencia para dominar la gestión de las emociones, aumentar el poder de la persuasión basada en la inteligencia emocional, incrementar la coherencia de la comunicación verbal y no verbal, manejar las percepciones del cliente. Nuestro curso de neuroventas tiene tres fases. Primero, una fase diagnóstica en donde identificamos el estado actual de su fuerza de ventas y establecemos las brechas entre el estado ideal y el estado actual. Segundo, training. En esta fase desarrollamos intervenciones grupales para el cierre de brechas potenciando el poder de cierre de negocios. Y tercero, programa de coaching individualizado orientado a los líderes de la fuerza de ventas. Nuestra metodología, la actividad poderosa de aprendizaje en una organización inteligente con talento humano. Recuerde que el principal capital de su marca es el talento humano, que debe incrementarlo y capitalizarlo continuamente. Nuestra tríada metodológica incluye aprendizaje experiencial, aprendizaje significativo y coaching co-líderes. Certifica Neuromind, Neuromarketing Solution. Reciba al final de nuestro curso el certificado de asistencia, las memorias y artículos científicos de soporte y experimente una sesión de laboratorio con equipos neurológicos que leen la mente del consumidor.